Vamos a iniciar este bloque en la provincia de Valverde, donde una vivienda quedó totalmente destruida, reducida a cenizas, tras un voraz incendio ocurrido en esa localidad. Juan José Rodríguez nos amplía en su acostumbrado resumen. Adelante, Juan José, buenas noches. Gracias, estudio. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Un incendio redujo a cenizas una vivienda ubicada en la calle 13 del sector San Antonio de esta ciudad de Mao. Hasta el momento no hay explicación de cómo inició el siniestro, que dejó sin hogar a la señora Consuelo, una anciana que vivía sola. Cambiando de tema, el ex senador y candidato a diputado, Yayo Matías, solicitó a la Junta Municipal Electoral de Mao la anulación de más de 40 colegios y calificó las elecciones como un tollo electoral más grande que el Monumento de Santiago. Solicitamos a la Junta la anulación de 40 colegios, la grave y irregularidad, la boleta C y C1 es un tollo electoral. A mí no me importa con quién yo coincida en esta etapa. La verdad hay que perseguirla, caiga quien caiga, porque yo estoy seguro que hay santos en los altares que van a bajar de estos altares. De su lado, los candidatos a senador y diputado, Edi Nolasco y López Chávez, esperan que se actúe bajo la ley y que los votos deben ser contados de forma manual. El tiempo será el mejor aliado de la verdad. Este ha sido un reporte especial de NU10 en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Muchísimas gracias, Juan José. Feliz resto de la noche.